Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video para comentar algunos rumores de traspaso y noticias de equipos realmente interesantes equipos que realmente van a ser muy contendientes al anillo y que vamos a estar hablando a continuación un poquito de ellos no sin antes obviamente pedirles el like, la suscripción al final del video si el mismo les gustó para estar interiorizado si se quiere todas las novedades y los rumores de lo que es la NBA en general así que sin más preámbulo comencemos hablando de Los Ángeles Clippers, ni más ni menos un gran equipo equipo con Kawhi Leonard, con Paul George, equipo que ha hecho hasta ahora una temporada regular relativamente decente realmente para las lesiones y las ausencias que ha tenido, realmente en pocos momentos ha tenido el equipo completo y cuando lo ha tenido ha dado muestra de ser realmente un muy buen equipo, veremos que pasa con ellos a futuro pero lo que se dice ahora mismo es que bueno ellos estarían contentos con lo que tienen es rara esta noticia la verdad porque en las últimas semanas siempre se había dicho y la tónica había sido el hecho de que Clippers iba a ir a buscar algún base, algún armador, algún jugador inteligente digamos que pueda mover el balón por momentos y la realidad que esto sorprende bastante se decía que Luke Williams estaba como en venta si se quiere esperando ofertas por él se dice que ya no, esa es la novedad más importante que hay que Clippers ya no está recibiendo ofertas por Luke Williams que están conformes con lo que tienen y que así muy probablemente se van a quedar a mi me gustaría saber si esto es una estrategia o algún tipo de estrategia para calmar las aguas si esto realmente es así si esto realmente es así yo creo que las aspiraciones de Clippers de ganar un anillo bajan un poco porque yo soy de los que piensan que sí, que Clippers necesita sí o sí un base necesita un armador, necesita alguien que le calme un poco el juego en determinados momentos que puede armar un poco mejor la ofensiva del equipo un equipo que defensivamente realmente ha dado muestras de estar muy bien pero que ofensivamente por momentos tiene algún que otro problema y la realidad que un base creo yo subsanaría en gran parte esta cuestión veremos finalmente que pasa al respecto si realmente están tan conformes y quieren seguir dándole rodaje a este mismo equipo o finalmente se mueven un poco y hacen algo otro rumor que hubo respecto a equipos también bastante importantes es el hecho de que Philadelphia Seven y Sixers estaría detrás de Will Barton el jugador de Denver Nuggets realmente dos equipos muy fuertes estamos hablando dos equipos muy contendientes y que realmente un traspaso de esta magnitud podría llegar a tener consecuencias inmediatas digamos en la lucha por el anillo si bien está claro que ni Denver ni Philadelphia son los principales candidatos Denver el año pasado llegó a la final de conferencia hizo un muy buen torneo y obviamente Philadelphia ahora mismo está primero en el este y realmente es un equipo muy pero que muy fuerte Will Barton creo yo le añadiría a Philadelphia unas cuantas cosas para empezar le añadiría muchísima veteranía al equipo inteligencia le añadiría defensa también en parte del mismo tirando exterior digamos está tirando bastante bien alrededor de un 38% no está teniendo su mejor temporada Will Barton tampoco hay que decirlo todo está promediando más o menos 11 puntos y medio por allí tres asistencias realmente no es el mejor año para él pero creo que podría llegar a seguir siendo un jugador realmente valorable con un cambio de aire que le podría llegar a venir también bastante pero que bastante bien yo creo que de parte de Denver podría ser bastante bastante factible un eventual traspaso por Will Barton lo veo bastante probable la cuestión aquí es que puede llegar a dar el equipo de Philadelphia por él y la realidad es que no hay mucho realmente para cuadrar salarios lo que tendría que dar Philadelphia así o sí es a Danny Green esto tiene sentido Danny Green podría ayudar podría servir en Denver yo creo que sí que podría ser un jugador que bueno se podría meter en la rotación por allí no sería lo que necesita Denver realmente ahora mismo porque bueno ya tiene un muy buen jugador defensivo como es Gary Harris creo yo que no es tampoco un jugador Green que bueno puede hacer demasiado con la pelota entonces en este sentido la verdad es que no lo veo demasiado demasiado factible no veo demasiado interés en Denver en Danny Green pero algo más seguramente van a dar los Denver Nuggets para que se haga el traspaso la cuestión es que más pueden llegar a dar los Nuggets pueden llegar a dar una primera ronda de draft si así fuera creo que bueno el traspaso podría llegar a hacerse porque una primera ronda para Denver puede ser bastante interesante por más que la primera ronda de Philadelphia de este mismo año va a ser una primera ronda bastante floja porque Philadelphia todo parecería indicar que va a quedar muy arriba en la temporada regular por más que se caiga un poco en esta segunda mitad de temporada muy probablemente el pick va a ser mínimo número 25-26 por allí entonces no va a ser un win and pick pero no deja de ser una primera ronda ¿qué más pueden llegar a dar? Dwight Howard quizás y alguna segunda ronda en vez de la primera ronda podría servirle Dwight Howard también al equipo de Denver creo yo podrían dar alguno de los jóvenes interesantes que tienen como Maxey o como Thiboulet podría llegar a ser esto ya lo veo más complicado pero podría llegar a ser porque no y en este sentido sí que si le dan a un Thiboulet obviamente Denver no va a decir que no entonces bueno veremos finalmente cómo termina de cerrarse esta cuestión cómo termina de cerrarse esta situación y qué hace al respecto finalmente tanto Denver como el equipo de Philadelphia a la hora de ofrecer otro rumor que hay en la vuelta de parte del equipo de Boston Celtics también como les dije otro candidato estamos hablando todos de equipos muy fuertes en el día de hoy es que la llegada al equipo de Harrison Barnes está cada vez más cerca según se dice yo ya hablé de Harrison Barnes no voy a ahondar demasiado simplemente les voy a dejar un vídeo por aquí arriba que hice hablando de Harrison Barnes porque realmente ese vídeo tendrá 15 o 20 días y la situación no ha cambiado realmente nada así que bueno yo creo que Harrison Barnes es un jugador que realmente le puede dar bastante bastante al equipo de Boston pero no creo que sea tampoco lo que Boston necesita sí o sí peor con Harrison Barnes claramente reitero no va a estar es un jugador que le puede sumar bastante pero reitero no sé yo iría a buscar jugadores de otras características algún base más armador algún pivot de más jerarquía creo que jugadores externos digamos en la rotación ya con Jailen con Tatum son jugadores similares digamos en características el propio Smart digamos que en ese sentido están relativamente bien yo creo que el problema más grave de Boston ahora mismo es el pivot y en ese sentido creo que deberían ir a buscar algo más allí siempre digo lo mismo Vucevic para mí es el jugador que los Boston Celtics tienen si o sí quiere ir a buscar pero bueno se los voy a dejar por allí arriba el video que hice hablando de Harrison Barnes como para que vean ustedes un poquito más a fondo el que quiera interiorizarse más al respecto del eventual traspaso cómo podría ser qué posibilidades como para que vaya a verlo perdón que haga un corte un poquito abrupto por aquí pero después que había terminado de grabar el video y cuando lo estaba editando surgieron un par de novedades la verdad que bastante interesantes y que calzan justo uno de ellas muy bien en este sentido aquí mismo y es el hecho de que Celtics habría ido a la carga fuertemente por Jeremy Grant dicen que habrían ofrecido algunas primeras rondas por él cosa que realmente me sorprende la verdad que Jeremy Grant es un jugador que sí yo creo que le vendría muy bien a Boston Celtics perdón la verdad que es un jugador que es muy versátil muy polivalente buen defensor realmente se nota lo mucho que Denver extraña a Jeremy Grant y la verdad que bueno Grant se ha convertido en un jugador clave para Detroit veremos cómo avanza esto pero bueno el hecho de que Celtics supuestamente le ofreció a Detroit varias primeras rondas y vaya uno a saber si quizás algún joven más es un tema para destacar veremos si con esto es suficiente yo creo que no la verdad que creo que no ya hablé también en el pasado de Jeremy Grant y se los voy a dejar por allí arriba el video hablando un poquito de cómo caería Jeremy Grant cuáles podrían llegar a ser las ofertas etcétera etcétera pero bueno esta noticia realmente daba como para comentarla porque es una noticia realmente muy interesante y la otra noticia bueno es referida un poquito a Lakers y esta cuestión esta búsqueda de Lakers de ir a buscar un pivot de que tanto se habla que si Whiteside que si Drummond que si Cousins que si la vuelta de McGee que si extrañan a Howard etcétera etcétera y la realidad es que una cuestión que era un secreto a voces ya empieza a ser un poquito más digamos más empieza a salir al exterior si se quiere y es el hecho de que bueno Marc Gasol no ha estado a la altura de momento de lo que los Lakers requerían se suponía que Marc Gasol iba a traer experiencia al equipo iba a traer digamos todo su funcionamiento y todo lo que esto implica pero parece que no es suficiente digamos para todo lo que Lakers esperaba y realmente a raíz de esto es que Lakers están planteando seriamente ir por un pivot y realmente están en la búsqueda del mismo finalmente sigue este culebrón digamos del interno de Lakers y lo que va a pasar con el pivot de Lakers pero bueno era una cuestión realmente que ya la habíamos comentado algunas veces la realidad es que la gente en línea general no estaba conforme con Gasol yo les había planteado también lo que me parecía a mí de Marc y la verdad es que bueno muchos decían bueno pero veremos finalmente qué pasa porque quizás Lebrón en el fondo sí que lo quiere quizás Pelinka lo ve con buenos ojos etcétera etcétera bueno todo parecería indicar que no es tan así que finalmente sí que los Lakers están en búsqueda claramente de un pivot y que no convencen lo más mínimo Marc Gasol así que bueno hasta aquí eran las dos noticias que bueno había que me parecía realmente lo suficientemente rimbombantes e interesantes como para compartirlas también con todos ustedes así que bueno seguimos con el vídeo normalmente y hablar por último también un poquito de Warriors porque se ha hablado las últimas horas que los Warriors estarían muy pero que muy interesados en Zeddy Osman el jugador de Cleveland Cavaliers y realmente es interesante Osman es un jugador que tiene apenas 25 años que ha jugado bastante bastante bien esta temporada y que sobre todo para mi gusto es un jugador que puede rendir muy bien en líneas generales y es de acuerdo a lo que gana Osman está ganando ahora mismo 8 millones y tiene un contrato decreciente o sea que va para abajo tiene un contrato todavía de 3 años más y en el último año va a ganar 6 millones y medio por lo que la verdad que Osman es un jugador que realmente para lo que gana y para lo que produce y para lo joven que es y lo que se puede seguir desarrollando es un jugador que realmente a cualquier cualquier equipo le podría llegar a venir muy pero que muy bien y bueno Warriors claramente no es la excepción y se dice también que Warriors estaría dispuesto a medio tirar la casa por la ventana por él dentro de lo que tiene Warriors si se quiere y bueno y dar incluso algún joven cuando Warriors dice que podría llegar incluso a dar algún joven yo no sé a qué se refieren exactamente pero yo creo que algún joven podría ser algo así como Looney y Pascal sería un buen traspaso por Osman son dos jugadores realmente bastante interesantes los Cleveland Cavaliers acaban bueno acaban hace unas semanas consiguieron a Jarretalen Jarretalen ha rendido muy bien pero tener a Kevon Looney de pivot suplente podría venirles muy bien y un jugador como Pascal que también es muy joven tiene 24 años con todo lo que puede llegar a rendir si uno le da más minutos aún creo también que podría llegar a ser un jugador muy pero que muy interesante realmente entonces en este sentido bueno serían dos jugadores que podrían servir mucho a cambio de un Cedio Osman que bueno ha alternado buenas y malas que no es titular del todo en el equipo de Cleveland y que bueno tampoco creo que vean con muy malos ojos el hecho de traspasarlos y lo que viene a cambio es algo bastante bueno otra opción que se me ocurre a mí es el hecho de que Warriors perdón directamente pueda llegar a dar a Kelly Ubre pero para esto necesita adquirir algo más de Cleveland y una opción que se me ocurre a mí es por ejemplo Larry Nance y Cedio Osman por Kelly Ubre Kevon Looney y algún pick alguna primera ronda futura por ejemplo o mismo de este año quizás la de Warriors la de Minnesota está completamente descartada Wiseman está completamente descartado también en un eventual traspaso pero una ronda de Warriors por ejemplo podría llegar a ser medio factible una ronda quizás la del año que viene porque no que será una primera ronda quizás no tan buena pero no deja de ser una primera ronda en ese sentido también podría ser posible en vez de Larry Nance podría ser Taurian Prince que ya se dijo también de parte de Cleveland que estarían dispuestos a traspasarlo creo que ambos jugadores tanto Larry Nance como Taurian Prince son jugadores de características diferentes pero que le podrían llegar a venir bastante bien también al equipo de Warriors Larry Nance es un jugador que realmente desde el banco y en la posición de interno te puede dañar muchísimo y puede colaborar muchísimo con el equipo Taurian Prince es un jugador más perimetral si se quiere muy buen defensor buen tirador muy completo realmente creo que podría venir también bastante bastante bien al equipo de Warriors y bueno no me sorprende digamos igualmente que Osman sea un objetivo veremos finalmente cómo se termina desencadenando toda esta cuestión si terminan dando simplemente un par de jóvenes por Osman si terminan llevándose algo más cómo termina cerrándose esto si es que finalmente se hace se di Osman se ha dicho que tiene unos cuantos equipos detrás y no me sorprende porque realmente es un jugador joven que ha rendido bastante bien esta temporada con un salario muy acorde reitero por lo que bueno no es de sorprender lo más mínimo que más de un equipo quiera si es de sorprender quizás que Warriors esté tras de él porque bueno no se había hablado tanto al respecto pero bueno es una noticia realmente bastante interesante y bastante grata para los fanáticos de Warriors que parece que se están moviendo finalmente los jugadores de State Warriors son un equipo que se va a empezar a mover ya hablé ayer de ellos si no vieron el video se los voy a dejar también por allí arriba vayan a verlo del hecho de que Warriors podría estar tras algunos otros jugadores por ejemplo holadipo se ha hablado y alguno más incluso el propio Otto Porter realmente serían digamos jugadores que pueden venirle muy pero que muy bien al equipo de Warriors que finalmente después de estar muy muy quietos todo este principio de temporada y en la agencia libre también finalmente están haciendo algo parece que bueno nos escucharon a muchos que estábamos esperando que Warriors haga algo porque realmente lo he dicho en algún otro video o en algún vivo que realmente a muchos nos da lástima ver a a Curry tan solo digamos tan poco acompañado porque bueno Wiggins tiene buenas y malas Draymond Green tiene buenas y malas también y realmente necesita necesita sí o sí algo más como para destacar como para poder llegar a hacer algo por lo menos en playoffs tener chance de algo y la verdad es que bueno pareciera que finalmente los Warriors están decididos a hacer algo veremos finalmente que tan bien les salen estos movimientos si es que hacen algo al fin y al cabo tienen todavía un par de semanas para moverse veremos en qué termina todo esto así que bueno si les gustó el video obviamente se agradece al like se agradece la suscripción yo también les agradezco obviamente a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima